La Secretaría de Hacienda y Crédito Público informó que es falso que el ajuste al impuesto especial sobre producción y servicios de combustible, IEPS, se vaya a traducir en aumentos en los precios de las gasolinas. En un comunicado de última hora, la dependencia aclara que la reducción en el monto del estímulo responde a la disminución observada en el precio de las referencias internacionales durante la semana que concluye. 43.69% el precio de las gasolinas y el diésel comparado con la semana del 13 al 19 de este mes, aseguró Ramsés Pech, analista de Caraiba y Asociados. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público Política AMLO no puede escoger a capricho proyectos.